¡Chinga tu madre, UB! ¡Cómo apudiste! ¡Eh! Me alegro de que me llames. ¿En serio? ¿No sabes? ¿O te mandaste otra pinche cagada, aparte de delatarme con Saúl? Era una idea de mierda, te lo dije. ¡Sí, claro! ¡Gracias por tu consejo perfecto! ¡Pero debiste haber desaparecido en vez de haberme apuñalado por la espalda! ¿Cómo reaccionó Saúl? Me humilló enfrente de todo el clan. ¡Me hizo quedar como una estúpida! Cassidy, Mitch, Carol, somos la peste. Ahora nadie nos va a hablar. ¿Estás contenta? Lo hice por tu propio bien, Panam. ¡Puras mamadas, UB! ¿Sabes qué? No puedo creer lo hipócrita que eres. ¿Y yo qué pensaba? ¡Carajos! ¡Si seré estúpida! Creo que puedo... ¡No, claro que no! ¡Ya estuvo! ¡No quiero verte nunca más! ¡No, claro que no! ¡No,حد Özucha! Gracias.